Es mejor cargar un libro que un fusil. Negro eres tú, negro soy yo, orgulloso yo me siento de haber nacido en el Pacífico. En el libro está la ciencia, o la poesía, o lo que hay allí de contenidos. Una exploración cerebral que es mucho más profunda que la simple exploración de un dedo apretando un gatillo. Con esta estrategia, Universidad en tu territorio, educación superior de calidad para la libertad y la dignidad, le presentamos al país una apuesta histórica de financiamiento del sistema de educación superior, que con más de 57 billones, hoy podemos decir que este gobierno ha abierto un nuevo capítulo en el financiamiento a las instituciones de educación superior, fortaleciendo sus bases presupuestales. También, Universidad en tu territorio presenta la apuesta del Plan Nacional de Espacios Educativos como centro de la vida comunitaria, que va a significar la apertura de nuevas sedes en múltiples territorios para garantizar que sea una infraestructura en dignidad. También, Universidad en tu territorio pone en el corazón de los ríos, los mares y las montañas una transformación del sistema de aseguramiento de la calidad. El quinto eje de Universidad en tu territorio es la consolidación de un sistema de educación superior que responda a estos tiempos, es decir, que sea integral, que sea incluyente y que sea antirracista. De esta manera, le presentamos al país una apuesta que va a atraer a millones de seres humanos al sistema de educación superior, porque hemos establecido un punto de no retorno, que es financiar las bases presupuestales de las universidades, y eso va a permitir que garanticemos que cada estudiante que busca una oportunidad de acceso al sistema de educación superior sepa que con esta visión de gobierno la educación es un derecho.